¿Cuánto cuesta un sistema de riego? Ningún sistema de riego es igual, ya que cada uno tiene diferentes factores que afectan al costo, como lo son el área de jardín, tipo de vegetación, tipo de riego, ubicación de agua y luz, equipos de bombeo, automatización, entre otros. Si te gustaría una asesoría, comunícate con nosotros y juntos diseñemos tu sistema de riego. ¡Gracias!